Cinco pastores dicen que si los colombianos votan sí al plebiscito, el país quedará en manos de Satanás. No solo la Iglesia Católica, sino todas las otras que existen en el país se interesan en el plebiscito por el Acuerdo de Paz, pero lo hacen discretamente para no mezclar, al menos en público, a Dios con los problemas terrenales. Pero los que aman a su Dios se mantendrán firmes y no te hará caso. Pero hay otros a quienes no les importa ni las objeciones ni las apariencias. Ah, no, demasiada coincidencia, pues nada es coincidencia, hermano. Nada es coincidencia. Nada es coincidencia. Yo sé para dónde esto va. No me voy a persuadir. Pero los que temen a su Dios, ¿qué va a pasar? Se mantendrán firmes y no que él no es porque hay que votar. Así se expresa y convence a sus seguidores, el hombre que actúa en plataforma. Ya yo cumplí. Ya toca, amigo. Miguel Arrazola. La única paz verdadera vino hace 2016 años, vino del cielo. Arrazola, sin embargo, no es solo un hombre interesado en las escrituras bíblicas, también es un activista del uribismo. Las marchas que el expresidente Uribe y sus senadores promovieron en abril pasado contra el proceso de paz, contaron con el liderazgo de este mismo personaje, Miguel Arrazola, declarado partidario del senador que hoy apoya el no a los acuerdos de La Habana. Pero el cartagenero Arrazola no es el único. Este señor se llama Eduardo Cañas y funge como pastor de otra iglesia cristiana, cuyo nombre es Manantial de Vida Eterna. La palabra se llama Mi problema tiene solución. Hacia algunos días dio un sermón que no tenía nada de religioso. Les estoy hablando con motivo de lo del plebiscito que será sometido al voto el próximo domingo 2 de octubre. Continuó haciendo afirmaciones que tenían que ver con su oposición política al proceso de paz, sin ninguna relación con su tarea de guía de una iglesia. Todo lo que la guerrilla ha querido, lo ha conseguido. Y volvió a atacar el plebiscito dando a entender que si se apoya el sí, todos estos desastres llegarán. Por todas esas cosas, yo estoy direccionando a la iglesia para que no apoyemos esto. Cañas terminó revelando que otras iglesias están haciendo la misma campaña anti-plebiscito. Lo mismo está haciendo el pastor Enrique Gómez, que es muy celoso, el pastor César Castellanos y ahora el pastor Ricardo Rodríguez. Su conclusión fue catastrófica. El destino de Colombia no puede estar en las manos de Satanás. Y sería muy triste que este plebiscito abría la puerta a la destrucción familiar. Tal como se nota, las iglesias colombianas empiezan a parecer partidos políticos clandestinos.